Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Trony y estamos aquí en Planet Quaster Y bueno chavales, como estáis viendo, volvemos a la zona de ciencia ficción, que ya la terminamos en el último capítulo Y bueno, como estáis viendo, a veces hago dos de modo creación, otra a veces una de desafío, voy intercambiando Pero la verdad es que tengo que reconocer que me gusta más el modo creación porque puedes poner lo que tú quieras Sin tener que estar esperando a tener dinero, pero bueno, si os gusta el modo desafío, yo lo voy a seguir haciendo Y hoy lo que tengo, chavales, preparado para ir cambiando un poco, como hicimos la última del espacio, así tipo futurista, todo muy robótico Pues estaría guapo hacer ahora una de lo contrario, de Jurassic Park, he cogido un montón de cosas por aquí Vale, le damos aquí a mis planos, y tengo bastantes cositas, por ejemplo aquí el logo, lo que sería todas las aulas Y bueno, algunos dinosaurios que otros, pero a mi me gustaría crear mi propio... uf, 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 están ahora los fuegos artificiales Que no vea, eh, aprovechar esto, no sé si esto va a ser para la zona de Jurassic Park, si llegaremos hoy Ya estáis viendo que por aquí es un pequeño camino hasta aquí, vale, para hacer aquí la zona Ahora, lo que me gustaría, por eso digo que a lo mejor lo hacemos en dos vídeos y así podemos hacerlo más grande Es hacer yo un propio dinosaurio con tierra, ¿sabes? Tipo como dice la luna, o como dice el golem, pero un dinosaurio, ¿vale? Un rex, o de esto como se llama, un brontosaurio Creo que es el del cuello largo, no me acuerdo ahora mismo, yo lo sé por el arc, pero eso, seguramente que intentaré hacer un tiranosaurio rex Y a ver cómo me sale, porque a lo mejor me sale como el culo y ya estáis... y nada, pero vamos a seguir para adelante Así que, vale, ahora mismo, lo principal, no sé si pone... he cogido dos entradas Porque encima tengo aquí hasta de trenes, ¿sabes? Esto por aquí, para los trenes, está bastante guapo para poner un tren Ya que un suscriptor me ha dicho que si podía hacer una... una... atracción de raíl Así que yo creo que el de tren puede estar bastante bien, ¿eh? Le damos a que he personalizado algún tren que otro para que vaya por todo el parque O este, el del monorail Vale, pero lo primero sería poner la entrada Y estoy entre esta, ¿vale? Que sería la típica de Jurassic Park O esta, ¿vale? Que pone Bunker Jurassic Park Plaza Y este está muy guapo porque en realidad es bastante, bastante grande, ¿eh? A ver, lo ponemos ya Es que... un momento, quiero ver cómo es por dentro Voy a bajarlo un segundo a lo mejor Es que en realidad no lo he visto, yo lo he cogido pero no... no sé cómo es Vale, sería así A ver, por dentro A ver, un momento voy a darle a aceptar Vale, por dentro no parece que esté mal Esto para que una escalera para arriba Vale, parece una escalera para ir por aquí Para ir por aquí Vale, no sé hasta dónde lleva esto Vale, lleva hasta aquí Y ahora aquí Vale, y esto será para alguna... Oh, aquí podríamos poner tren Ostras, pues no me había dado cuenta Pero parece que esto sí, ¿no? Que como una entrada y una salida Quiero decir, huecos para una entrada y una salida Y por aquí para... para algún tipo de montaña rusa o... Aquí podemos poner tren Vale, pues lo vamos a dejar ahí Vale, esto será la estación Pero también la entrada para que entremos por aquí Y vayamos por aquí hasta el parque No sé, así... Vale, esto es lo que no me gusta, ¿eh? Ya que tengo algunos mejores Ay, no, espérate, creo que es entero Creía que eso le iba a quitar la valla Vale, vamos a cogerla así Ya que tengo algunas vallas mejores Vale, pues quitamos estas A ver... Quitamos estas por aquí también Vale, y estas se pueden quitar No, se tiene que coger de aquí Vale, quitamos estas también Vale, pues yo creo que ya Estaría hecho quitado Creo que no queda nada más A ver... Por este lado ¡Ah! Arriba hay tiendas, hay todo Hay servicio Hay un cajero automático Hay dos tiendas Pero por dónde se sube Por aquí, ¿no? Vale, creo que sí Pero ¿y esta puerta? Vale, no sé cómo lo voy a hacer Pero... Si lo planteo bien Puede quedar guapo Lo que sí es ponerle Por debajo un suelo, ¿no? Un suelo mejor Vale, pues lo he dicho Vamos a poner el camino primero Lo vamos poniendo Y ahora creo el... La estatua, ¿vale? Va a ser como una estatua En medio de la plaza Lo que no sé es cómo la voy a hacer Porque no tengo ni idea de crear... De crear... Esto, ¿no? Los dinosaurios ni nada Pero bueno, por intentarlo No pasa nada Eso sí, esto parece que... Como que vamos a estar un poco Ahora lo cambiaremos Vale, aquí Lo que podemos hacer es... Un momento A ver, un momento, ¿eh? Si quito esto de aquí Vale, bueno, para acá Y esto que es una escalera para arriba, ¿no? Creo que sí Vale, a ver Cómo queda Vale, hasta... Hasta aquí Y hasta aquí Vale, ahora sigamos por aquí Sigamos por aquí Vamos girando Hemos dicho Hemos dicho que vamos a seguir por aquí Esto en realidad parece como muy... Estrés O lo mejor no debería ser de 5 Sino a lo mejor de 4 Sí, lo voy a cambiar todo un momento Y ahora vuelvo a esa parte, ¿vale? Pero voy a poner todo de 4 primero Para que no quede tan grande ni feo Vale, ahora sí se vale Y encima he quitado la valla Y que queda mejor No queda tan feo Vale, vamos para acá Vamos para acá Ahora habrá que... Ah, vale No, creí que había que subir Pero no Vale, aquí estaría entonces la salida Vale Y la entrada Sería por esta Vale, a lo mejor sería... Sería bueno que estuviera aquí la salida mejor, ¿no? Pero bueno, da igual Vale, lo primero que vamos a hacer es poner Atracción con raíl Hemos dicho que vamos a poner el monorraíl, ¿no? El monorraíl o el tren Yo creo que el monorraíl queda aquí mejor A ver si cabe Bueno, sí, yo creo que sí A ver Es más, lo vamos a poner... Un momento, quiero saber para dónde está puesta A ver La cola Para la izquierda Vale, pero para dónde está la flecha Para allá Entonces vamos a ponerlo así Vale, ahora creo que sí Vale, lo hacemos lo máximo para allá Es más, es que esto es muy grande Vale, esto es muy, muy grande A ver, vamos a probar con el tren A ver el tren Tío, en serio No cabe ninguna, ¿eh? Esto es más que nada para una montaña rusa Ponemos aquí una montaña rusa Mejor, quedará hasta mejor ¿No todavía? A ver, montaña rusa A ver cuáles hay A ver, una que parezca de Jurassic Park ¿Cuál puede ser? Una que sea tipo Jurassic Park Pues la verdad que no sé Podemos poner esta de los pájaros No sé, para que sea como pájaros dinosaurios Por ejemplo A ver, vamos a subirla un poco Vale, ya vale Ahora sí que está bien puesta la entrada, ¿eh? Y por aquí está puesta la salida Que bueno, está ahí un poco torcida Pero de todas maneras Mientras que se pueda entrar Se pueda salir Yo creo que no está mal Por lo menos hemos puesto aquí Otra montaña rusa Para el próximo capítulo Ya sabéis que intento Como poner atracciones Y crear la zona Y en los siguientes capítulos Pues terminarla con una montaña rusa Así que será esta Que es lo guapo Que encima se puede Se puede invertir A ver un momento Creo Si, tienen hasta giros y todo Vamos que si se puede invertir Mirad O sea, pues esta tiene que estar muy guapa Para la zona de De eso, de Jurassic Park Vale, pues vamos a dejarla por aquí Y bueno, en un momento Tenemos aquí La entrada de De una De una montaña rusa Que ahora mismo la vamos a dejar por aquí Porque A ver Si vamos por aquí Lo siguiente sería hacer Una subida hasta ahí arriba Lo veis por aquí Y otra Sería una salida por allí Así que vamos a hacer primero la salida Que será lo más fácil Vale, vamos a poner esto de 6 metros Será bien Vale, la cosa es que Vamos a tener que ponerla A ver un momento Vale, sí Que vaya por aquí, ¿no? Así Vale, vale, vale No Creo que no está mal Si Vemos un momento Hacéndola por aquí Así Vale, vamos a hacerla de 5 metros Mejor A ver Así A ver de 5 metros Ahí queda mejor Es malo Podemos poner cuadrado Para que quede Mucho mejor todavía Hasta aquí Y ahora para allá, ¿no? Vale Ahora a partir de aquí Ya no sé cómo hacerlo Bueno Bueno, pues podemos hacer doble salida Vale, ahí está bien Doble salida Porque esto yo creo que Hacerlo bien, chavales Y esto sería la entrada Y ahora por aquí Podría haber una plaza Donde esté El tiranosaurio rex Así que mira Aquí podemos hacer Eh Vale, no sé cómo En realidad que no sé cómo Terminar esto Vale, mirando así Como no me deja ponerlo Justo en el medio Podemos hacer Una doble salida Así Vale Ahora que se junte Por aquí No Tanto no Así Vale, que se junten Y poner por aquí Pues yo que sé Eh Algún dinosaurio de estos De esqueleto Para A ver Este, por ejemplo Mirad Lo podemos poner por aquí Así como Como museo Este también por aquí El fósil Justo aquí en esta piedra En este hueco Y creo que tengo Un poco más de fósiles, eh A ver Ah, esto es verdad Los kioscos Estos son las tiendas ¿Y dónde las podemos poner? Mira A lo mejor aquí puede quedar bien, eh Vale, vale A ver Vamos un poco Para acá Para esta zona Ahí, ¿no? Si acaso Lo giramos Para que esté bien Vale Le vamos a aceptar Y ahí tendremos el kiosco Ahora Eh ¿Qué es lo que Quede poner yo Sin la zona de arriba, ¿no? Que sería Por aquí A ver un momento Vale, sí Por aquí Uf A ver cómo hago esto yo Sin que se vea mal Vale, chavales Por fin he podido poner la escalera En serio Me ha costado bastante Pero bueno Mirad La tenemos por aquí arriba Por aquí, por aquí, por aquí Eh Estaré cortando mucho, chavales Pero en serio Es que me llevo Bastante, bastante tiempo Solo para hacerlo Pero bueno Por lo menos lo conseguimos A ver Esto sí que no sé Bueno Podemos darle la vuelta aquí Y así queda mucho más chulo Vale Damos la vuelta Hasta aquí Y ahora este Vale Ahora Vale Ahí Y ahí Perfecto Por aquí Esto lleva a algún lado Sí Vale Ahí queda un poquillo más regular A lo mejor Debemos poner esto primero Y ahora esto aquí Vale No sé por qué No me deja juntarlo Vale Vamos a juntar esto primero A lo mejor Ahí Y ahora este No me deja No sé por qué No sé Y este ha puesto Al mínimo Ahora A ver Por aquí sí que es verdad Que queda un poco Estáis viendo Ya la silueta Que se mete un poco Dentro de De la pared Pero bueno La gente irá por el medio Me imagino Así que No queda mal Mirad la gente como sube Olé Bien bien Pues me gusta Porque queda bien Vale Ahora Como esto lo vamos a hacer En varias partes Creo que del tirón Voy a hacer Bueno el tirón no Porque ya he hecho la mitad De esto Pero Voy a hacer El dinosaurio No sé cómo me va a quedar A lo mejor la cago Vale Y digo Vale No me ha quedado muy bien Aunque enseñe el resultado Pero Hay que mirar primero Cómo va a quedar No me ha quedado muy bien 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 Gracias por ver el video. 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 No lo veo mal porque pasé de las primeras veces que lo hago, pues mira, no está mal. Pero bueno, seguramente que habrá gente que lo haga 20.000 veces mejor, pero a mí me gusta cómo ha quedado. Lo que sí es que lo voy a pintar. No sé de qué color voy a pintar, pero bueno, a ver. Vamos a pintarlo un poco de este color así, ¿no? De piedra. Lo hacemos de piedra para que sea una escultura. Ya no es porque sea el color de un tiranosaurio rey, sino porque si va a ser de decoración para la plaza, pues mira, lo podemos poner de piedra. Así. Y sería una escultura. Vale, vamos a poner intensidad al tope, un poquito más grande. Así. Ahora sí. De todas maneras, yo no lo he hecho para que sea un tiranosaurio rex, que también no, sino que es una escultura, ¿sabéis? Que es como decoración. Vale, ahora esto. Lo que sí es que voy a hacer es pintarlo todo así. Y ahora ya pintar el suelo, que va a ser más fácil que pintar todas las patas. Vale, cogemos la esquina para acá. Lo ponemos esto por aquí y terminaremos hasta aquí, justo. Vale, perfecto. Ahora quitamos esto y ya lo tendríamos. Lo único que veo un poquillo más mal del tiranosaurio rex es los brazos, ¿vale? Los brazos, porque como no puede poner... Porque los brazos del tiranosaurio rex, ¿vale? Por las imágenes que he estado viendo, son como dos dedos. Pero es que no puedo ponerlo en el juego y es lo único que veo así un poco. Aparte de, bueno, la pierna esta que está un poco más delgada. A ver, esto de todas maneras lo intentaré mejorar yo más fuera de cámara sin estar grabando. Vale, a ver, vamos poniendo esto un poco más aquí musculoso. Musculoso ahí. A ver, vamos a poner esto. Ah, verdad, se vale un momento. Ahora, un momento, ¿eh? Vale, esto lo ponemos por aquí. Esto por aquí, por aquí. Y yo creo que más o menos, ahora está un poco más grandecito. Lo único es esto, los brazos. No sé cómo ponerlo. Y se vale. Vamos a darle a decoración un segundo. Ahora sigo con esto. A ver, jardinería, porque me acuerdo que un suscriptor me dijo... Vale, un momento. Esto, sí. Que le pusiera al golem pelos en el sobaco. No me preguntéis por qué. Pero bueno, yo se lo pongo. Eh, porque además queda gracioso. Así que mira, pues se lo vamos a poner por aquí. Ahí, mira. A ver un momento. Por aquí. Ahí, ahí sí le queda un poco mejor, eh. No me preguntéis por qué se lo quiere poner. Pero me lo lleva diciendo unos cuantos capítulos. Y en serio, que nunca me acuerdo. Ay. Y este por este lado. Se lo ponemos aquí abajo. Un peli va para abajo. Ahí estamos. Vale, pues ahí tendría los pelos en el sobaco. En la zona íntima no se la vamos a poner, ¿vale? Porque eso ya sería un poco... Es más, por aquí a lo mejor no se ve tanto. Pues mira, se lo pongo. Ahí. Vale. Ahí sí ya estaría mejor, ¿no? Vale, pues seguimos con esto. Y ahora sí, sin broma, vamos a poner más tiendas, ¿no? Eh, lo que serían las atracciones. No sé cuá ponerle. Voy a ponerle una hoy. Y voy a poner algunos kiokos más. Porque no sé cuánto tiempo tardaré entre el dinosaurio y poner esto. No sé, ¿no? No sé cuánto llevaré. Pero bueno, esto sí que parece como una forma de jaula, ¿no? No parece como forma de jaula. Pues mira, podríamos ponérselo por aquí. Eh, vamos a ponérselo justo... Tampoco quiero ponerlo por poner. Así que lo vamos a poner por aquí. Prefiero tardar un poco más y que quede bien. Si lo pongo aquí, esto se quita, ¿no? No, no se quita. Bueno, tampoco molesta mucho. Vale, vamos a ponerle la entrada. Por, por, por aquí. Por aquí. Por aquí, he dicho. No sé, no me queda claro. Ahí. Y la salida, aquí. Vale. Y ahora, esto, como hemos dicho que es una jaula, estaría bien ponerle una que... Una así, ¿no? Bueno, eso vale. Tengo que ir poniéndola una a una. Pero, bueno, tampoco se tarda tanto porque, en realidad, como no tienes ni que moverlo mucho. Solo darle así el giro y juntar los palos estos. Ahí estamos. Vale, por aquí. Vamos tirando ya para acá. Es más, lo podemos poner así. Vale, no queda mal. Y ahora justo aquí. Es más, vamos a ponerlo cruzado también para que se vea bien. Ahí. Vale. Pues al final no, no me disgusta como queda, ¿eh? Vale, vamos poniendo esto. Aquí. Ponemos uno que se haya partido. Ponemos esto mejor que se haya partido aquí. Así. A ver si me deja colocarlo bien. Habrá que bajarlo, ¿no? Vale, hasta aquí. Ahora, lo juntamos más para que esto esté justo en V, como aquí. Vale, vamos a aceptar y seguimos. Es más, aquí ya vamos a ir girando. Ahí. Vale, en realidad no está mal porque creo que sí que no está quedando mal. Y ahora pondremos por aquí. Lo que pasa es que esto en realidad es mejor quitar la atracción, ¿no? Porque está ocupando todo. Sería mejor poner por aquí dinosaurios suertos. Y si acaso, si ponemos una atracción que sea más pequeña. Esta la voy a poner, pero la voy a poner en otro sitio, ¿vale? La voy a poner por aquí, por ejemplo. Vale, ahí. Y aquí ponemos otra más pequeña. Ahora ya miraremos cuál. Lo malo es esto, tío. Ahora, los palos estos. A ver. Ah, está variada, tío. Ah, está variada. Vale, ahora la pongo. Como me he llevado un rato creando el tiranosaurio Rex. A ver, esto podemos poner aquí. Que no tenga el soporte de raíz. Sí. Vale, ahora ya sé que no molesta. Le vamos a eso. Voy a poner unos cuantos mecánicos. Como me he llevado. A ver, un momento. ¿Ya está creada? No, no, no. Creada no. Me refiero a reparada, pero no. Parece que no. Vale, chavales. Ya he reparado todas las atracciones, ¿vale? Que estaban rotas. Porque eso. Se van rompiendo. Como no... Como se va creando el tiranosaurio Rex. Se va rompiendo. Los empleados, pues, van. Porque no les subo el suerdo y todo eso. Pero ya he puesto un montón de empleados. Le he reparado todo. Le he subido el suerdo. Le he puesto lo de formación. Y encima he puesto cosas estas de empleados. Así que yo creo que vendrán. Vale, vamos a seguir con esto. Tampoco quiero entretenerme muchísimo con lo otro. Porque lo otro lo puedo hacer fuera de cámara, más que nada. Pero bueno. A ver, vamos a ver aquí en mis planos que tenemos. Bueno, esto habrá que terminarlo, ¿no? Vamos a terminar esto que no me acordaba. A ver, esto por aquí. Ahí. Vale. Y terminamos hasta aquí, ¿no? Justo. Es más, podríamos terminar por aquí. A ver, un momento. No, otro más. Vale, lo digo para terminar por esta zona. Para no... No sé, para que no se cierro justo en este lado. Ahí. Vale, pues esto ya lo tendríamos. Mira, por lo menos ya iremos poniendo también por esta zona. Aquí podríamos poner alguna atracción que sea más pequeña. Para que dé hueco para los otros dinosaurios. Alguna más pequeña. Pues podría ser, por ejemplo, esta. Esta es muy grande, ¿no? Sí, esta es bastante grande. No queda mal porque encima se queda justo el hueco del cuadrado. Pero bueno, vamos a poner una que quede bien. Por ejemplo, esta no... En serio, no sé cuál pone, ¿eh? Mira, esta queda aquí en el lado justo. Vale, vale, vale. Esta es más o menos como celá, ¿eh? La ponemos por aquí. Y ahora la entrada la ponemos por aquí detrás. Para que cuando creamos por aquí un camino, pues ponemos dinosaurio. Como para que la gente cuando vaya a entrar a la atracción y vaya por la entrada, por el camino de la entrada. Pues vaya viendo dinosaurio, plantas y todo. Vale, vamos a poner por aquí la salida. Y ahora, por aquí, lo que digo. Vamos a ponerlo de piedra mejor, ¿no? No sé qué color poner aquí, pero este me gusta. Más que este, ¿no? ¿Por qué no me...? Ah, vale, no me deja cambiarlo porque es el camino. Ah, y este no está. Vale, no está. Sería así. La verdad es que no... Estaría muy guapo que estuviera este, ¿eh? Este aquí, pero en camino. Como no está, pues bueno, da igual. Vamos a poner para la cola. Vamos a poner el ángulo fijo. Y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Hasta aquí. Vale, y aparte, esta la vamos a hacer larga porque, bueno... Ya que tenemos bastante camino. A ver, la vamos a poner por aquí. Ahí. Ahora seguimos. Así. Vale, esto sería entre huecos. Aquí otros tres. Aquí ponemos otros tres. Bueno, aquí vamos a poner cuarto, ¿no? Porque si ahora lo ponemos por aquí va a quedar mal. Vale, no me disgusta porque ahora ponemos dinosaurio y yo creo que queda bien. A ver, mis planos. Ponemos... Bueno, vamos a poner uno o dos... No vamos a poner... A ver, podríamos poner víboros. El víboros sí que podemos poner unos cuantos diferentes. Oh, qué guapo. Este aquí, ¿no? Oh, es más. Espera un momento. Este. Vale, este es más grande. Este no. Este lo vamos a poner en otro lado. Y estos como son de grande... Vale. Así sí ya me gustaría más. Vale, pues vamos a coger diferentes. Por ejemplo... Vamos a coger este que está de pie. Normal. Lo cogemos y lo ponemos por aquí. Así vamos a bajarlo un poco para que esté bien. Y ahora, este que hemos dicho antes. Como son herbívoros, pues mira. Como que no pasa nada si están juntos. Y lo ponemos por aquí. Ahí. Vale. Ahora vamos a poner uno diferente. Pero que no sea un tiranosaurio rex. Bueno, vamos a poner esto otra vez. Pero por esta zona. Así que no se vea tanto de aquel. Vale, pues ahora sí que podríamos poner plantas, ¿no? Decoración. Podemos poner plantas como... Como estas. Por ejemplo, por aquí. Bueno, esto lo voy a ir poniendo así. Más o menos por aquí. Por aquí. Y ahora ponemos algunos árboles que eso sí ocupará más. Ahí. Y le pondríamos como el comedero, ¿sabéis? Ahí uno. Aquí pondríamos otro. Bueno, otros dos. Y por aquí otro más. Vale, uno ahí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y ahí tendría cada uno su comedero. No quiero poner tanta planta. O si pongo árbol, lo pongo más pequeño. Para que no... Para que se vea, ¿no? Para que no ocupe tanto. Ponemos esto así más pequeño. Y veis, no molesta tanto. Ponemos este por aquí. Esto lo bajamos un poco así. Y parece más pequeño. Y esto lo mismo. Un momento. Ah, sí. Es que esto es muy grande, tío. Yo también he cogido uno que no vea. A ver. Alguno que no sea tan grande. Veis que estos son muy hartos. No sé cuál coger. Bueno, podemos poner esto por aquí, ¿eh? Como de corazón. Por aquí. Así. Vamos cambiándolo. Ahí. Y ahora esto. Así. Vamos dándole por aquí, por aquí. No sé. Para que se vaya quedando esto como más tipo bosque. Mirad qué guapo, ¿eh? En realidad hemos hecho esto aquí en un momento. Y está bastante solo. Es más. Esto lo vamos a dar a abrir. Y este me acabo de dar cuenta ahora mismo que no tiene pase prioritario. Pero bueno. No pasa nada. Pero no me disgusta. Esto sí. Esto como lo quito. Porque si quito este. Creo que quito este también. Creo que hay que darle a editar. Así, ¿no? Quitamos esto. Ahora sí. Y este. Vale. Y se queda aquí. Bien. Pues ya tenemos esto por aquí. Y ya iremos poniendo más. ¿Vale? Es un tiranosaurio rex. Hemos puesto el comienzo de una montaña rusa. Y hemos puesto por aquí un buen. Una buena jaula, ¿no? De dinosaurio. Así que espero que os haya gustado eso, ¿vale? Lo vamos a dejar justo con el dinosaurio. Hombre. Ya que me lo he currado aquí un poco. Y lo digo. Lo de. Lo de. Los brazos. Es lo que me parece más. Que queda un poquillo más regular. Pero bueno. Vamos a poner. Es más. Vamos a usar las fotos aquí así, ¿no? Más o menos así. No sé. Ya iré. Ya iré mirando. Pero para despedir el vídeo yo creo que está bastante bien. Así que espero que os haya gustado, chavales. Que le deis un buen like si os ha gustado. Evidentemente. Si no ha gustado no pasa nada. Compartidlo con vuestros amigos. Si os ha gustado también. Y creéis que le va a gustar. Y suscribiros si os creéis que os va a gustar más vídeos. Madre mía. Aquí os gusta todo, ¿eh? Pues bueno, chavales. Ahora sé que sí. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.